La idea es el impacto en Iberoamérica de la política social europea. Entonces yo he tomado dos resoluciones del Parlamento Europeo, las consecuencias económicas de esas dos resoluciones y después un paneo muy sencillo de la situación en algunos países de América Latina respecto del aborto, las uniones homosexuales, voy a completar un poquito lo que me procesa, y la ideología de género. Esos tres temas, con eso creo que se me van a ir los escasos 15 minutos que tengo. En el año 2002, el 6 de junio de 2002, el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia. Entonces, la recomendación número 12, textualmente, dice lo siguiente. Recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres se legalice el aborto, con el objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos de prácticas ilegales. O sea, una resolución del año 2002, número 2002, del Parlamento Europeo. Poucos meses después, primero de enero de 2003, el mismo Parlamento Europeo hace una nueva resolución que es un reglamento que rige la ayuda a las políticas y programas en países en desarrollo. O sea, hay un marco general y el marco general se baja a una resolución de cómo debe ser la reglamentación, de cómo debe hacerse la ayuda a los países en desarrollo. Es decir, el dinero cómo se debe aplicar. Entonces, entre los requisitos, normas, requisitos, procedimientos, etc., y allí se establece que la ayuda financiera deberá dirigirse prioritariamente a financiar la salud reproductiva, que como decía la resolución anterior, incluye el aborto. La financiación, a partir del año de enero de 2003, de la Unión Europea, la financiación de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea, está dirigida prioritariamente a la salud reproductiva, que incluye la despenalización y la promoción del aborto en América Latina. Esas son las dos resoluciones. Hay una... vamos a ver qué impacto ha tenido esto económicamente en el tiempo. Una ONG europea ha presentado un informe a la Unión Europea de este año, que ha presentado un informe hace dos meses, a la Unión Europea, donde ha hecho un estudio sobre la aplicación de fondos a nivel global, o sea, a nivel de todo el mundo, dirigidos a salud reproductiva, aborto, anticoncepción, etc. Entonces, lo que han hecho es estudiar de dónde provenía el financiamiento para esta polémica. La conclusión es que la Unión Europea otorga el 56% de financiamiento mundial o sea, más de la mitad del financiamiento de las políticas de salud reproductiva y de aborto en los países en desarrollo, más de la mitad, el 56% del dinero que se utiliza para estas políticas, proviene de la Unión Europea. Este es un informe de este año. La Unión Europea en este momento está en crisis, no tiene dinero para nada, para lo único que tiene el dinero que es para seguir financiando la salud reproductiva y el aborto en los distintos países en el mundo. Entonces, ahora, puesto el marco, y puede claro a dónde llega la situación, digamos, el apoyo financiero de la Unión Europea, que se hace de distintas maneras. Hay un apoyo que es directamente de la Unión Europea hacia países en desarrollo o puede ser de la Unión Europea a ONGs europeas o ONGs norteamericanas, ONGs de los propios países en desarrollo para que apliquen estas políticas. O ayuda de la Unión Europea a estados en desarrollo para que apliquen distintos programas de estas políticas, ¿entiendes? O sea, de algún modo complejo, digamos, se hace este apoyo financiero de distinto tipo. Pero este es, digamos, el objetivo prioritario de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea. La pregunta es por qué la Unión Europea financia estas políticas en los países en desarrollo. es muy sencillo. Los países ricos, esto es una razón de control de la natalidad. Si se controla la natalidad de los países pobres, los países ricos seguirán manejando la economía mundial y se seguirán teniendo sometidos de alguna manera económicamente a los países pobres. ¿Y por qué los países pobres aceptan esta ayuda al control de la natalidad que los mantiene en la pobreza? Muy sencillo. Porque muchos de esos países tienen gobiernos populistas que lo que hacen es aplicar la política de Neurón. Pan y circo para mantenerse en el gobierno. Y el circo ya no es el circo romano donde mandan los cristianos a los leones. Eso es, digamos, no lo podemos soportar por una cuestión cultural, sino que el circo es el desmadre en materia sexual. Entonces, para eso están los anticonceptivos, para eso están los abortos, para eso está la promoción de la ideología de género, etc. Se mantiene un pueblo indecido y esos gobiernos populistas, entonces esos gobiernos tiránicos se mantienen en el poder. Entonces, hay un interés mucho entre la Unión Europea y los países en desarrollo para envilecer a sus propios pueblos y mantenerse así ambos, la Unión Europea manteniendo el dominio económico junto con Estados Unidos y los tiranuelos de los países en desarrollo para poder mantenerse en el poder. Paso ahora entonces a los tres temas que decía, aborto. Primera cuestión, en México, lo expongo a tres países, México, Colombia y Argentina. En México hay una ley que despenalizó el aborto en el Distrito Federal. Esta ley ha cumplido cinco años y ya se han producido cerca de 80.000 asesinatos de personas por nacer como consecuencia de la ley. La reacción es en los otros estados, en muchos de los otros estados de México donde ya 18 estados han modificado sus constituciones políticas, la constitución del Estado para reconocer el derecho a la vida desde la Constitución. O sea, digamos, el aborto que se inició en el Distrito Federal no solo no pudo avanzar a ninguno de los otros estados de los Estados Unidos mexicanos sino que además la reacción fue que 18 estados modificaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la Constitución. Bien, Colombia. Colombia, el aborto fue despenalizado por decisión de la Corte Constitucional y hubo otras resoluciones de la Corte Constitucional que plantearon hacerlo directamente operativo y que fuera directamente aborto libre porque en teoría era solo para algunos casos de violación, etc. Y se intentó, la Corte Constitucional intentó aplicarlo compulsivamente con otras resoluciones. Pero ¿qué pasó? Una gran resistencia de los médicos y también resistencia del pueblo colombiano que juntaron en poco tiempo en un mes un millón de firmas viéndole al Parlamento que modifique las leyes para prohibir todo tipo de abortos. Esto más un cambio político, o sea, cambió el Procurador de la República que es el doctor Alejandro Ordóñez que tiene una posición a favor de la vida claramente definida y una de sus principales colaboradoras la doctora Iba Hoyos entonces ellos lo que han hecho es revertir la parte política del Poder Ejecutivo para que esa sentencia de la Corte Suprema se limita a los poquitos casos que estaba digamos previsto en esa misma sentencia. El caso de Argentina en la resolución de marzo de este año perversa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo que ha hecho es bajo la excusa de despenalizar el aborto en caso de violación bajo esa excusa lo ha hecho de un modo tal que simplemente cualquier mujer se presenta a un hospital público firma una declaración jurada o sea un papelito de que ha sido violada se le hace el aborto no se hace ninguna investigación penal y por lo tanto tanto ese aborto como el supuesto violador quedan impugnados entonces esta es la resolución que acaba de sacar la Corte Suprema de Argentina esto provocó esto es muy reciente entonces las provincias una resolución de la Corte que no tiene operatividad jurídica ninguna sino es que cada una de las provincias empieza a sacar sus propios reglamentos entonces algunas provincias dictaron sus reglamentos otras no y por ejemplo de mi provincia que es la provincia de Córdoba dictó su reglamento y tengo el honor de haber junto con otros dos abogados con una ONG presentamos un recurso de AMBAN con una medida de autoridad y entonces hemos logrado que momentáneamente hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en el juicio este reglamento no se aplique en la provincia de Córdoba un solo chiquito en la provincia de La Pampa que se sepa ha sido asesinado como consecuencia de esta digamos de esta resolución bien no se cuando hay tiempo pero entonces tengo una cosa más en contrapartida Nicaragua a pesar de tener un gobierno de izquierda y no la voto terapéutico del código penal o sea el gobierno de Ortega Daniel Ortega sobre todo por la influencia de su esposa que tiene nueve hijos y entonces ella influyó en su esposo y Nicaragua que tenía despenalizado el aborto terapéutico en su código penal prohibía el proyecto y queda prohibido todo tipo de abortos en la República de Nicaragua el gobierno sueco o el gobierno de Gran Bretaña y hay otros gobiernos que quitaron nosotros primero amenazaron y después de quitar toda la ayuda económica al desarrollo por esta ley esta modificación del código penal que hizo la República de Nicaragua pero la República de Nicaragua se convirtió digamos porque como consecuencia de estas presiones hubo se presentó un nuevo proyecto de ley en el Parlamento donde pretendían volver a legalizar el aborto terapéutico y fue rechazado abrumadoramente por las legisladoras bien unión de homosexuales quiero decir dos ideas claras primero una primera verdad de perogluyo pero que hay que decir la verdad con un millón de homosexuales no se hace un barrio con un millón de lesbianas no se hace un barrio esto digamos loco porque es que si no no vuelven loco esto lo pide y segundo a los homosexuales al hombre gay no le interesa el matrimonio homosexual para casarse ellos no se casan porque son pronósticos por definición lo que les interesa del matrimonio homosexual es poder cambiar el sistema educativo y poder decir si existe el matrimonio homosexual poder enseñarle a los chicos de su más tierna infancia que cuando tengan 18 años o la edad nubil la que sea de acuerdo a la legislación de cada país vos podés elegir casarte con un varón o con una mujer lo que les interesa no es el casamiento porque no se casan y si se casan bueno en Argentina se han casado más poco y ahora tienen un río porque la ley les exige dos años para poder pedir el divorcio y bueno ya no se aguantan o sea dos, tres, cuatro, cinco meses están pidiendo el divorcio entonces están pidiendo la declaración de la inconstitucionalidad de esta prohibición de divorciarse antes de los dos años porque en realidad no les interesa casarse pero sí les interesa cambiar las pautas culturales y las pautas morales de la sociedad a través de la educación bien en México completando lo único para completar lo que dijo César lo único es el Estado de Baja California perdón el Estado de Baja California dictó una reforma constitucional modificó el artículo 7 por el cual el casamiento es solo entre un varón mismo creo que puede ser el comienzo de que otros estados de la Unión sigan la misma política y reviertan así como en el caso del aborto los 18 estados que publicaron su constitución este puede ser el primero y que ven en otros estados que ratifiquen que el matrimonio exclusivamente tiene que ser un varón mismo en Colombia no tengo nada que decir porque está perfecto todo lo que dijo y sí una pequeña corrección y una inversión respecto a Argentina el respecto a Argentina es que la ley que se modificó el año pasado sí admite matrimonio con todas sus consecuencias y permite incluso la adopción por homosexuales exactamente existe la misma institución lo que han hecho es modificar el código civil diciendo que el matrimonio puede ser entre personas del mismo o del otro sexo nada más y el matrimonio tiene exactamente los mismos derechos lo cual crea un montón de problemas en cuanto a leyes de filiación etcétera que la ley tan desprógicamente hecha no resuelve y que han armado un lío fenomenal con la cultura pero la ley es muy clara o sea que es matrimonio exactamente igual sea entre personas del sexo complementario o entre personas del mismo sexo y tienen los mismos derechos y se llama igual y sí para ampliar un poco es que Cerólo que es el dirigente gay español más importante y sobre todo en la parte de medios de prensa antes de que comience antes de que se presente el proyecto de ley de modificación del codio civil de la república argentina estuve una semana entrenando a los principales medios de prensa de la república argentina recién una vez que los entrenó a todos esos se presentó el proyecto de ley y se largó la campaña publicitaria para sacar y eso fue cero cinco minutos en viaje de donde no pero está bien voy a alcanzar bien en materia de homosexuales dos cosas positivas las cortes constitucionales de chile y de costa rica rechazaron las uniones homosexuales rechazaron el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales como matrimonio pero esas dos sentencias dejan de algún modo abierta la puerta a que haya algún otro tipo de rechazamiento no como matrimonio que no es matrimonio pero si que pudiera haber algún tipo de reenvolución como no pero por lo menos han rechazado que no es matrimonio y es constitucional las leyes que determinan que matrimonio se va a dar y el último punto que quería mencionar era la cuestión de la ideología de género la ideología de género la están metiendo en América Latina por todo rato películas la serie de televisión etc etc la mujer del año en Argentina ganando en travesti siempre la mujer del año lo que a mí me sorprende es que las organizaciones mujeres ninguna se quede con este mamarracho representante de mi género o de mi sexo es decir como esto no nos puede representar nadie dice absolutamente nada esto está muy metido y solo quería dar dos desde el punto de vista jurídico decir dos cosas primero por ejemplo en Ecuador se ve hasta donde llega esto en Ecuador han hecho toda una reforma de las leyes para acceder a los cargos públicos entonces uno tiene que concursar cualquier cargo público entonces bueno eso tiene un examen de oposición pero también hay unos antecedentes y los antecedentes tienen determinado determinado puntaje el puntaje máximo como antecedente es si uno declara ser homosexual travesti transexual transgénero trans no sé cuántas cosas más trans jugar trans son todos trans ¿verdad? entonces cualquier trans que uno sea tiene dos puntos que es el puntaje máximo para los antecedentes si uno tiene para que se haga una idea un doctorado tiene 0,5 puntos si uno es homosexual entonces tiene cuatro veces más tendría que hacer cuatro doctorados para poder igualar los antecedentes de una persona que diga yo soy homosexual la cosa llamativa ¿verdad? y la otra cosa es una reciente ley de la República Argentina que es la llamada ley de identidad de género que la han aprobado hace 15 días bueno es una salvajada por la cual una persona puede ir al registro civil y decirle que le cambien el nombre de acuerdo a la autopercepción entonces están haciendo cola todos los todos los estafadores porque van se van a presentar tienen deuda como Jorge Escala yo soy Jorge Escala entonces he asumido dos millones de dólares de deuda entonces voy al registro civil y me autopercibo como Margarita Escala y entonces el registro civil me anota como Margarita Escala y que vengan mis acreedores a cobrar ¿verdad? no sé qué me van a hacer para cobrar porque las deudas las ha sido Jorge Escala y yo soy Margarita Escala autopercibido en el Margarita Escala entonces esto yo lo digo en tono quizás un poco gracioso porque son este tipo de leyes la torpeza tan bestial que tienen cuando uno va contra la naturaleza que no llega a pensar ni siquiera con todo de frente las cosas más elementales que se lo oculta a cualquiera ¿verdad? ¿está bien? dos minutos bueno un minuto bueno entonces puedo decir bueno digo algo cuando salió esta ley entonces me entrevistan en una radio y entonces me preguntan ¿qué opinio de esto? entonces yo dije que estaba muy muy preocupado por la gente que por la gente que tenía problemas de identidad de género de identidad eso a mí me preocupaba muchísimo es el loco uno piensa el loco el arquetipo del loco es un tipo con un sombrero así y que dice soy Napoleón Bonaparte ¿verdad? es el loco ese tipo está loco porque no es Napoleón Bonaparte bueno si una mujer se pusiera un sombrero así y dijera soy Napoleón Bonaparte es más loco que el loco común ¿por qué? porque de los 6.000 millones de varones uno era Napoleón Bonaparte con lo cual tenía una posibilidad de 6.000 millones en cambio si era mujer no tenía ninguna posibilidad de ser Napoleón Bonaparte entonces ¿esto qué quiere decir? algo muy sencillo es decir que esta ley lo único que hace es a los locos dejar que yo la ley le dice vos en realidad lo que estás diciendo bueno estás loco vos tenés razón lo que estás loco son todos los demás que no se dan cuenta que sos Napoleón Bonaparte y vengo voy al registro civil y el registro civil me anota con el nombre Napoleón Bonaparte muy bien entonces claro yo digo es que el loco este loco es razonable porque definitivamente está loco no hay ningún problema ahora cuando el Estado le dice al loco vos estás normal y el Estado es un creativo o sea el Estado es un degenerado el Estado lo que ha hecho es terminar y eliminarle la posibilidad de que el loco se cubra y esto es algo absolutamente inaceptable muchas gracias y el Estado es un terrorismo un terrorismo es un terrorismo que la gente no hay ningún problema